¡Hey! ¿Qué hondita banda Yuto Adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Chavit, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de las nuevas aventuras del Chavit Efectivamente papayines, y pues bueno, yo sé, yo sé que he estado subiendo, bueno, un poquito seguido lo que son las aventuras del Chavit Pero es que la verdad es que hay muchas cosas que mostrarle papayines Efectivamente hay muchas cosas que mostrarles, ya estamos de vuelta de nuevo, ya estamos de vuelta Y primero, ya antes que nada, les pido lo que es una super disculpa por la ausencia que había tenido Pero la verdad es que había, bueno, para los que me siguen en mi canal ya les había comentado que tenía algunos problemas con lo que era el internet De aquí de mi casa, que es su casa papayines, y pues bueno, ya apenas hasta el día de ayer lo pudimos resolver Y pues bueno, realmente el internet no me lo habían conectado hasta apenas el día de hoy, me lo conectaron hace apenas un rato Es por eso que estoy subiendo lo que es este gameplay, subí anteriormente otro capítulo de las aventuras del Chavit Pero eso es porque ya lo tenía grabado Entonces, pues bueno papayines, vamos a empezar con lo que es este nuevo episodio Que la verdad es que hay muchas cosas que mostrarles Y como ya les había yo comentado, ya íbamos a tener lo que era nuestro propio dispensador de diamantes Efectivamente papayines Vamos a tener lo que es nuestro propio dispensador de diamantes Y pues bueno, así de que, bueno, vamos a empezar a lo que es el capítulo de hoy Y como pueden ver, bueno, pues esta parte ya la habían visto anteriormente Que por cierto, algo que no les he mostrado todavía Y bueno, es que la verdad es que hay muchas cosas que comentarles papayines Así que lo primero, 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 primero Vamos a ir acá de este lado Vamos a ir acá de este lado Y como pueden ver, aquí está ya lo que es de librería Que realmente, bueno, no le veo muy o mucha importancia Ya que bueno, miren, miren, miren aquel Miren aquel, miren a Shavit Jr. Miren a Shavit Jr. papayines Se anda ahí paseando por mis plantillos y por mis cosechas Y miren, allá de aquel lado Allá de aquel lado está lo que es el otro caballo Que le vamos a poner trueno Que por cierto, mi buen amigo Flak Que por cierto le mando un super saludote A mi buen amigo Flak y suscriptor también Y pues bueno, me había dicho que el caballo blanco Pero bueno, la verdad es que no tengo caballos blancos papayines Así de que lo que es a ese que tenemos ahí en este momento Ese es el que le vamos a poner trueno Y a lo que es el caballo negro le vamos a poner lo que es este Shavit Jr. De acuerdo, así de que pues bueno Aquí en esta parte de aquí Lo que es en la parte de en medio de lo que es este cuarto Que la verdad está muy muy grande para lo que vamos a hacer Pero en fin, ya está hecho Aquí vamos a poner lo que es la mesa de encantamientos papayines Voy a poner lo que es la mesa de encantamientos Y aparte también voy a poner lo que es un cofre En el cual bueno, va a ir lo que son los lápiz Lo que es el lápiz azul De acuerdo, voy a poner lo que es el lápiz azul Que es con el cual, perdón, vamos a hacer lo que son los encantamientos Bueno, esa es una de las partes que le quería yo comentar Y pues bueno, vamos a dormir Porque la verdad es que no me gusta la noche Así es de que, pues bueno papayines Vamos a dormir y vamos a ir a la parte de abajo Que es la parte más importante En la cual, este, es la parte más importante Donde, este Es la parte más importante que les quería mostrar precisamente Y pues bueno, ahí como pueden ver Hice lo que es una nueva puerta Hice lo que es una nueva puerta con algunas placas de presión Para que se abran automáticamente De acuerdo, así es de que Pues bueno, aquí como vamos a ver Ahí está, papayín Y pues bueno, ya les había yo comentado en el episodio anterior Ya les había yo comentado Que precisamente aquí me faltaba nada más Poder, este, remodelar bien Y pues bueno, siento que todavía le quiero meter más cosas Todavía no lo sé Quiero meterle así como que, bueno Cavar un poquito más hacia allá Como unos tres cuadros hacia allá, hacia el fondo Para poder meter lo que son algunas armaduras Como la que están viendo allá de aquel lado Y meterlo y ponerlas ya sea bien con cristal Para que se vea acá súper chido Así como tipo museo o algo así, ¿no? Así es de que, pues bueno Ahí está lo que son las vías Que obviamente, bueno Es a donde vamos a ir precisamente A la parte más importante, papayín Es que es donde vamos a ir a ver Lo que es nuestra propia dispensadora de diamantes Efectivamente De acuerdo Así es de que, pues bueno Vamos a tomar lo que es el carrito Le damos a la palanquita Y hecho Vámonos para allá, papayín Vámonos para allá Y aquí nos bajamos Y aquí como puede ¿Ah? Ah, ya se regresó Bueno Aquí, bueno Esta palanquita es para que desactive Lo que son estas dos vías Y precisamente cuando regrese Ahí en el mapa puede ver que ahí viene Y cuando regrese Aquí se detiene Efectivamente, papayín Ahí se detiene Así es de que, bueno Vamos para acá De esta parte de arriba Que es donde La parte que nos interesa, papayín Y pues bueno Aquí es el cuartito Donde vamos a tener Lo que es nuestra propia Dispensadora de diamantes Efectivamente Vamos a tener Lo que es nuestra propia Dispensadora de diamantes Esa es otra cosa Que también les quería mostrar Y bueno Pues aquí está Aquí está ya por fin Lo que es nuestra propia Dispensadora de diamantes Y pues bueno Aquí también está Lo que es la palanca De acuerdo Ahí está lo que es la palanca Y vean nada más, papayín Vean nada más Y hub Ahí estamos Y hub Ahí estamos Y hub Ahí estamos Y otro Claro que sí, papayín Y pues bueno Ahí está lo que es nuestra propia Dispensadora de diamantes Así es que cada vez Que querramos diamantes Bueno, pues tenemos que venir A lo que es este cuartito de aquí Y ya una vez Una vez hecho Lo que es el cuartito de aquí Pues bueno Ya nada más le apretamos aquí Lo que son la palanca Y bueno Agarramos lo que son Los cubos de diamantes De acuerdo a lo que nosotros Querramos, de acuerdo Así de que bueno La verdad es que ha quedado Muy, muy, muy chido Al principio me costó Mucho trabajo Porque bueno Se me estaba inundando Y luego hice otras barbaridades Y pues bueno En fin La cuestión es de que Ya está todo armado Ya está todo magnífico La verdad es que está muy, muy chido Quedó muy bien Y quiero otro cuadrito Ja, 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 ja Nos podemos llenar de diamante Papayín Si queremos Así de que pues bueno Otra cosa que también les quería mostrar Aparte de esto Es de que como pueden ver Allí en la parte Aquí donde está Lo que dice QH Pues bueno Resulta que yo le instalé Un mod Para poder hacer Lo que es Una Una dimensión Ya sea bien Para poder ir a recoger Lo que es diamante Vaya, ¿no? En este caso Con los puros cubos Podíamos hacer lo que era Como un tipo nether Para poder ir a recoger Lo que es el diamante Pero bueno Ya teniendo lo que es La dispensadora Pues ya no necesitamos Hacer lo que es Esa dimensión Vaya Aquí la cuestión es de que bueno El primordial O el punto esencial Es de que como le había yo Instalado lo que era Ese mod Para poder hacer Lo que es esa dimensión Pues bueno Ese mod Lo que hizo Fue añadirme Lo que son islas Donde podemos ir a recolectar Lo que es diamante Lo que es hierro Lo que es cuarzo Lo que es este Redstone Lápiz azul Etcétera, etcétera Podemos ir a recoger Cuanta más cosa Papayín es Así es de que pues bueno Eso me di a la tarea En lo que estábamos Obviamente sin Este, sin internet Me di a la tarea De ir a buscar Y eso porque bueno Tengo lo que es Una partida personal Donde juego yo realmente A mi gusto Juego yo realmente a mi gusto Y pues bueno Aquí también juego a mi gusto Vaya, ¿no? Pero bueno No es igual Entonces este Juego a lo que es mi gusto Y bueno Jugando precisamente ahí En ese En ese tipo de mundo Iba yo caminando normalmente Porque según iba a buscar Algo de ¿Cómo se llama? Iba a buscar algo de Este Ah, se me fue el nombre Iba a buscar algo de obsidiana Precisamente Y algo de comida Cuando de repente Me encontré con esa isla Que era así Una isla enorme Papayín es una isla enorme Llena de puro diamante Papayín es Exactamente Llena de puro diamante Así como lo escuchan Entonces pues Agarré y dije Yo, 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 yo Papayín es Ya no necesitamos Lo que es la abastecedora Bueno, la dispensadora De diamante Pero bueno Eso es obviamente En ese mundo En este mundo También está Pero ya no tiene caso Porque bueno Ya me rifé Lo que es Lo que es el dispensador De diamante Entonces ya no tiene caso Ir hasta allá Para poder Recolectar Lo que es el diamante En fin Ya después de haber dicho Todo esto También le instalé Lo que es un mod Para poder crear Lo que son Lo que son arcos Precisamente Lo que son arcos Que vamos a necesitar Para podernos enfrentar Ya sea bien A lo que es el dragón Que vamos a invocar Más adelante Ya para poder Finalizar Lo que es Esta Este ¿Cómo se llama? Esta miniserie Ya para poderla terminar Bueno, vamos a terminarla Invocando lo que es Al dragón Matarlo Y pues bueno Hasta ahí La vamos a terminar Papayín es Que no se preocupen Va a haber otra serie Que ya he estado pensando Cómo se va a llamar Así es que pues bueno Si siguen mi canal Van a estar ahí Atentos Y voy a estar poniendo Lo que son algunas noticias De esa nueva serie Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer El día de hoy Papayín es Primeramente nos vamos a llenar De diamante Porque aquí ya tenemos Lo que es diamante Ahí tenemos lo que son Trece de diamante Lo cual bueno No nos iba a alcanzar Para poder armarnos Al cien por ciento Entonces Pues bueno Vamos a poner aquí Lo que son los cubos De diamante Y Tómalas Ya tenemos Sesenta y tres De diamante Papayín Ya tenemos Sesenta y tres De diamante Entonces bueno Por lo tanto Ya tengo sesenta y tres De diamante Y ya podemos Hacernos El pantaloncito Ya nos podemos hacer Lo que son Las botitas Ya nos podemos hacer Lo que es La pechera También Y también Lo que es El casco Vaya Ahí estamos Perfecto Ya tenemos Lo que es el casco Y ahora si podemos ir A lo que es esta parte De acá Para poder Bueno 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 Primero Nos vamos a quitar Todo Primero nos quitamos Todo Perfecto Y luego Y luego Ya lo vamos A guardar Aquí Que es Donde Van a ser Todas las armas Y nos vamos A empezar A armar Con esto De aquí Que precisamente Va a ser Todo de diamante Muy bien Va a ser Todo de diamante Y como pueden ver Aquí tengo Lo que es La obsidiana Papayines Aquí tengo Lo que es La obsidiana Para poder crear Lo que es El portal Es la palabra Correcta Para poder crear Lo que es El portal Hacia lo que es El nether Y ir todavía Ir a investigar Un poco más Allá Lo que es En el nether Traer más objetos A lo mejor Podemos traer Lo que es Una vara De blaze Y podemos crear Lo que es Un arco De flechas De fuego Etcétera Etcétera Así que todavía No se preocupen Porque todavía Esta serie Va para largo Papayines De acuerdo Pues bueno Una vez ya Teniendo lo que es Esto de aquí Si mal no me equivoco Déjenme ver Cómo era Déjenme ver Cómo era La verdad es que No me acuerdo La verdad es que No me Y apenas lo hice Y la verdad es que No me acuerdo Pero va así Va aquí Va aquí Y esto va Aquí Aquí Ah pero ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Papayines Ya me acordé Necesitamos lo que es Un libro Que precisamente Ya lo tenemos Acá de este lado Ya tenemos Lo que es el libro Para poder crear Lo que es la mesa De encantamientos Que es lo que también Vamos a hacer Lo que es el día de hoy Que por cierto Papayines Déjenme les comento Rápidamente Déjenme les comento Que ya por fin Encontré Lo que era la manera Más rápida De poder hacer Lo que Más bien De poder encontrar Lo que es el diamante Vaya Pero bueno La verdad es que Si sufri un poquito Pero la verdad es que Eso lo hice todo En un día Y la verdad Me llené de diamante Casi llegué a 50 Unidades de diamante Buscando obviamente Todo lo que es En la cueva La verdad es que Fue muy muy sencillo Lo encontraba muy rápido Y dije Bueno así lo hubiera hecho Y ya no estaríamos aquí Sufriendo ahorita Por el diamante Y el abastecedor De diamante Pues obviamente No estaría existiendo Papayines Así de que Pues bueno En fin Lo hecho De hecho está Y ya tenemos Lo que es la mesa De encantamientos La cual bueno Vamos a ir a poner Acá de este lado Ah que por cierto Déjenme ver Creo que es aquí Me voy a llevar Lo que es el lápiz azul Y se supone Que Ah también me voy a llevar Ah no Pero es que Híjole No voy a poder Entonces Déjenme ver Déjenme ver Bueno ok Vamos a agarrar Lo que es madera Porque hay que crear Lo que es un cajón Vamos a crear Lo que es un cajón Papayines Para poder meter ahí Lo que es el lápiz azul Y no tener que estar Viniendo hasta acá Para poder estarlo agarrando Y poder hacer Lo que son los encantamientos De acuerdo Así es de que Pues bueno Ahí está Ahora si Vámonos a lo que es El cuarto de encantamientos Y que por cierto Bueno la verdad No estaría de más Llevarme esto también Porque lo vamos a necesitar También Lo vamos a necesitar Para poder hacer Lo que son los encantamientos Y bueno La verdad es que Si me gustaría Llevármelo Para poder Este ver Si lo podemos hacer Allá de una vez Es que la verdad No sé si Qué tal si lo rompo Qué tal si me lo rompo Y lo llevo Y resulta que perdemos Todo lo que es La experiencia Papayines La verdad Eso no estaría No estaría chido Pero bueno En fin Vamos por acá De este lado Es más Saben que De una vez Me voy a llevar algo Y una vez Me voy a llevar algo Y me voy a llevar No sé El 50 Por lo menos El 50 Vamos a llevarnos Lo que es un 20% Vamos a llevarnos Lo que es un 20% De experiencia Por igual son 2 Son 4 6 Si mal no me equivoco Ok parece que Si nos va a alcanzar Y pues obviamente Ya con el diamante Vamos a crear También lo que es La espada de diamante Vamos a crear Lo que son Picos de diamante Palas de diamante Para poder ir Ya se habían A lo que es El nether Papayines Así de que Pues bueno La mesa de encantamientos Va a ir Se supone que Debería de ir Aquí en medio Pero bueno Creo que está Un poco descuadrado Este pedo Así de que Bueno No saben Qué mejor Lo voy a poner Aquí Voy a poner Ahí lo que es La mesa de encantamiento Voy a poner Aquí No donde Aquí mejor O aquí Bueno Lo voy a poner Aquí mientras Ya veré después Si lo cambio De lugar No traigo nada Así es de que No yo creo que Mejor lo voy a poner Al lado Para no tanto Estar ahí Sufriéndole Para no tanto Estar ahí Sufriendo Con lo que es Todo este pedo Así de que Bueno Lo voy a poner Aquí al lado Y aquí adentro Voy a poner Lo que es El lápiz azul Así es de que Pues bueno Una vez Es que la verdad No sé para qué es esto Yo nada más veo Que le da así como Que las letritas Y ese pedo Pero realmente Pues no No veo Que realmente Haga algo Pero bueno En fin Espero que me puedan Dejar aquí abajo Lo que son sus comentarios El por qué es necesario Lo que es toda la librería Para poner lo que es La mesa de encantamiento Yo nada más veo Que le da así como Que letras Que son letras Medio extrañas La verdad es que No sé qué tipo De jeroglíficos Sean esos Pero la verdad Se ve padre Bueno en fin Entonces nos vamos A quitar lo que es La armadura Nos vamos a quitar La armadura Para poderla Encantar Son 2, 4, 6, 8 Dependiendo Lo que nos pida Vamos a encantar Primero lo que es El Lo que es El casco Y me pide Aquí ¿Qué? Protección Contra explosiones Respiración Me imagino Que esto de respiración Es para poder respirar Bajo el agua La verdad es que No lo sé Protección Contra proyectiles Ok Bueno Yo creo que vamos A tener que hacerlo Nada más Contra proyectiles Porque la experiencia Que tenemos Realmente no nos va A alcanzar Para todo esto Papayines Ah Entonces quiero yo Creer que la librería Hace que le dé Todavía más niveles ¿No? Quiero yo creer Que la librería Es para que le dé Todavía más niveles Pero es que Miren por ejemplo Si nosotros vamos Acá Si nosotros vamos Acá de este lado A ver precisamente Lo de la experiencia Es que prácticamente Nada más tenemos 30 de experiencia Papayines Nada más tenemos Lo que es precisamente 30 de experiencia Si yo le pongo Retirar todo No Retirar Tenemos 21 Ni siquiera tenemos Lo que es el 20 De experiencia Entonces bueno Vamos a dejar otra vez Aquí Ahí Y le vamos a dar Aquí donde dice Conservar Perfecto No es cierto Vamos a ponerle Acá Conservar Ok Yo creo que con esos 10 es más que suficiente Para poder encantar Bueno Por lo mientras Para poder encantar Lo que es nuestro Casco papayines O bueno En este caso Lo que es la armadura Vaya Así de que Pues bueno Vamos aquí Rápidamente Y vamos a poner Lo que es el arco Y vamos a poner Lo que es el lápiz azul Y pues bueno Yo creo que Bueno Protección contra proyectiles Ok Necesito 11 mínimo Para la respiración Pero es que realmente Me gustaría Protección contra explosiones Bueno Por el momento Yo creo que vamos a dejarlo Nada más en esto Lo que es la pechera Igual Protección contra proyectiles 2 No me queda de otra Lo que es Los pantalones Protección 1 Y lo que son Las botitas Pues bueno Protección contra proyectiles En fin No sé que No sé a qué se refiera Contra proyectiles A lo mejor Me imagino que ha de ser No sé Me imagino que ha de ser Así como Contra flechas O contra Bueno No creo que sea Contra lo de la bruja Que nos avienta Sus pociones Ciertamente no creo Pero bueno Ok Perfecto Ahí estamos papayines Ahí estamos Ahora sí Miren nada más Miren nada más Ahora sí ya estamos Llenos de diamante Papayines Ahora sí Esto merece Lo que es una selfie No 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 La selfie va a ser Hasta que tengamos Lo que es nuestra propia espada Que por cierto Debería de estar No verdad Creo que no creamos Espada de diamante O sí No No tenemos espada de diamante Pero bueno Eso es lo de menos Tenemos ahí lo que es el diamante Tenemos los palos Y bueno Bueno vamos a poner esto Esto aquí Ponemos esto aquí Y ya tenemos Lo que es la espada de diamante Y bueno Ponemos esto acá Ponemos esto aquí Y ya tenemos Lo que es el pico Pero ciertamente Mejor voy a hacer dos Voy a hacer dos picos De diamante Y Que más Que más Que más Ah ya sé Voy a hacer lo que es La pala La pala de diamante También Porque igual Y la vamos a necesitar Y Ah bueno Digo ya De una vez Yo digo que ya Aprovechando Yo digo que ya De una vez aprovechando Pues hacemos lo que es El hacha ¿No? De una vez hacemos Lo que es el hacha Ay sí Ay sí Ahora sí te quieres Refinar ¿No? Porque tienes ahí Ay sí Ay sí Ok perfecto Bueno yo saben que vamos a Vamos a retirar lo que es Toda la experiencia No importa Vamos a retirar Toda la experiencia Ok Perfecto Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué tengo 21? Se supone que ya había agarrado Se supone que debería De tener menos Pero bueno En fin Vamos a encantar Lo que es la espada Me faltó aquí El lápiz azul Y vamos a encantar Lo que es la espada Con lo que es eficiencia 1 Y eso que es eficiencia En fin Ah no 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 Esto no es Es este Ok Tenemos aquí Empuje Y filo La verdad es que todavía No le entiendo muy bien A todo eso de los encantamientos Papayines La verdad es que todavía No le entiendo muy bien Eso de los encantamientos Dice perdición De los antrópodos Orale Bueno entonces Yo creo que vamos a tener Lo que es filo Porque bueno Quiero yo creer que Si tiene filo Pues obviamente Mata más rápido ¿No? En cambio si tiene Lo que es empuje Es así como que De un madrazo Mandas a volar a varios Lo cual bueno Creo que no nos va a servir Demasiado Entonces Pues bueno Yo digo que mejor Encantamos con lo que es El filo Y a lo que es el pico Nada más lo vamos a encantar Con lo que es eficiencia 3 Que es para que nos dure Un poquito más De acuerdo Así es de que Pues bueno Ahí está Y creo que hasta el momento Solamente va a ser esto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se me está ahí laggeando ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se me está laggeando Se me está laggeando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Perfecto Ya pasó Bueno Ok Ya tenemos ahí Lo que es esto Ya tenemos lo que es la espada Ya tenemos lo que es Ay papayines Ahora sí Merece lo que es la selfie Papayines Merece lo que es la selfie Para la miniatura Así es de que Pues bueno Y Ahí estamos Ahí estamos papayines Así es de que Pues bueno Allí tenemos lo que es la miniatura Y ahora sí Ahora sí Bueno En este caso ¿Qué me falta? Ah De hecho me falta Lo que son Las etiquetas Para los caballos Pero Son 14 Me sobrarían 4 Papayines Me sobrarían 4 Igual y si me alcanza Para hacer el yunque La cuestión es de que No me acuerdo No me acuerdo Cómo tenía que craftear Lo que era el yunque Demonios Ok Perfecto Ok Vamos a comer un poco Ok Perfecto Comemos un poquito Y vamos a dejar No es más Saben que Vamos a ir por más diamante Vamos a ir por más diamante Papayines Claro Vamos a ir por más diamante Para poder crear Bueno Más cosas Para llevárnoslas A lo que es la cueva Ahí está Para poder llevar A lo que es la cueva Este Más diamante Por si llegamos a necesitar Así es de que Bueno Ok 8 9 10 Ok Perfecto Ahí estamos Ahora sí Nos vamos Ya está esperando Mica Rosa Ok Nos trepamos Y vámonos Perfecto Papayines Ok Y ahí Vámonos Ok Perfecto Entonces Ya tenemos lo que es más diamante Ya llevamos lo que es comida Pero obviamente El diamante hay que transformarlo Aquí Y lo agarramos Ok Perfecto Ya tenemos más diamante Igual nada más nos llevamos esto Perfecto Y ahora sí Papayines Vamos a crear lo que es el nether Vamos a crear lo que es el nether Pero lo tengo que crear en un lugar Lo que sea un poquito seguro Ok Perfecto Tengo que crearlo en un lugar un poquito seguro Para que no haya problema alguno Entonces Yo creo Ok A ver Es que la verdad Bueno Haciendo lo que es el nether Papayines Haciendo lo que es el nether Ciertamente Aguántenme Ahí estamos Ahí estamos Ah Que por cierto También saben que Papayines Yo creo que vamos a hacer Lo que es un este Hay que tener cuidado Ah Hijo de la chingada Entonces yo creo que Lo que Ah Ahí wey Ahí estaba la araña Entonces yo creo que lo que vamos a hacer Papayines Va a ser Aparte de crear lo que es el nether Miren Ahí donde está la d Ahí donde aparece lo que es la d Es la d de diamante Entonces si yo voy hasta allá La verdad es que está súper lejísimos Papayines Ah que pedo Ah La verdad es que está súper lejísimos Papayines Pero bueno Vamos a teletransportarnos A lo que es allá Precisamente Lo que es este Como se llama Vamos a teletransportarnos Directamente a lo que es la isla de diamante Nada más para que la vean De acuerdo Entonces bueno Vamos a ponerle aquí Webpoints Webpoint Y le vamos a poner aquí Donde dice diamante Y teletransportar Ah Claro Si claro Ok Permitir trucos Ok Perfecto Otra vez Minimapas Webpoints Y le vamos a dejar donde dice diamante Teletransportar Pues bueno papayines Ahí estamos Y como pueden ver Miren Está llenísimo de diamante Aquí está lleno de diamante Ya no había necesidad De ocupar lo que era La dispensadora De diamante Vaya Ya no era necesidad De ocupar lo que era La dispensadora de diamante Como pueden ver Ahí está Uy papayines Y pues bueno ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué papayines? Ya sé Ok Perfecto Hay que tener un poco de cuidado Aquí Obviamente Bueno Obviamente El que sea de diamante No quiere decir Que no haya peligros ¿Eh? ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Yo creo que mejor voy a agarrar Lo que es esta de miniatura Papayines Vamos a agarrar Lo que es esta de miniatura Aquí Y aquí Y le vamos a poner Rodeado de diamante O más bien Isla de diamante Claro Ahí estamos Perfecto Ya tenemos lo que es También Lo que es una Una selfie Ahí con el diamante Papayines La verdad es que es algo que O sea realmente es algo Que yo no me esperaba Vaya ¿No? Entonces Pues bueno Ya les demostré Y así como está Así como está esta de diamante Papayines También está lo que es La de este La de cuarzo La de hierro La de lápiz azul La de redstone La de oro Todo todo Hay varias islas papayines Que están así llenas De puro diamante De puro oro De puro redstone De puro lápiz azul Etcétera Etcétera De acuerdo Así de que Pues bueno Ahí está lo que es la isla La verdad es que ya La encontramos O bueno Más bien Instale lo que es el mod Algo demasiado tarde Pero bueno Ahí está papayines Ahí está lo que es la isla De puro diamante De acuerdo Pues bueno Vamos a regresarnos A lo que es la casa Vamos a regresarnos A lo que es Este El house Que la verdad Bueno Esto no me agrada Porque me pone Me pone arriba de la casa Así de que Toma Sube 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 Venga Sube Sube Yo sé que quieres Mira ves Yo sé que quieres subir No bueno Se cayó En fin Nos aventamos Ahí estamos Perfecto Así es de que Pues bueno Vamos a comer un poco Porque ahí esa caída Nos ha afectado Entonces bueno Ya tenemos ahora sí Todo de diamante Papayines Ahora sí Ya tenemos todo de diamante Ay chiquitines Hermositos Piciosos De acuerdo Bueno Entonces ya estamos aquí Y la verdad es que A ver Cómo le podría yo hacer Me van a tener que permitir Un poquito Papayines Porque la verdad Quiero ya de una vez Que quede todo Ya de una vez Quiero que quede todo Para que no haya Ningún problema En cuestión de lo que es Este Los nombres de los caballos Vaya Ya para que no haya Ningún problema En cuestión de los nombres De los caballos Ya también tengamos Lo que es nuestro propio Nuestro propio Junque A ver déjenme Ponle aquí Quiero yo creer Que así funciona Déjenme ver A ver Ok perfecto Si era así Entonces la verdad Es que no quería Cometer un error Y no perder Tanto tiempo Así de que bueno Lo que vamos a necesitar Que no está aquí Van a ser Van a ser Lo que es Este A ver Nada más Necesitamos Cuatro Necesitamos Tres de lana Y nada más Ok perfecto Entonces la lana Supuestamente Tiene que ir aquí Este va aquí Aquí Y aquí ¿Ah? ¿Por qué no tengo Lo que es el yunque? ¿Por qué no tengo Mi yunque? A ver Como por qué carajo No tengo Mi yunque Que alguien Me explique Por qué No tengo Mi yunque Se supone Que debe de estar Ahí instalado Lo que es El mod Vaya A menos A menos Que sean Tres cubos De A A menos Que sean Tres cubos De 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 iron ¿No? A ver Vamos a ver Es que si De iron Si no tengo Cubos Los vamos a tener Que hacer Digo al final Si me alcanza ¿No? A ver Vamos a ver Necesitamos Lo que son Tres Aquí va Uno Dos Tres Ok Y Y Y Aquí me faltó Uno Ok Ahí tenemos Ya los tres Y vamos A ver Entonces Tendrían Tendrían Que ser En todo Caso Así Así Ahí está Entonces Eran Tres Cubos De Hierro Papayines Perfecto Entonces ¿Dónde lo Pondremos? Igual yo creo que lo voy a poner Ahí donde está lo que es la caja De la experiencia Espero Bueno la voy a quitar Ya después La voy a quitar Mientras la voy a poner Aquí Mientras voy a poner Aquí lo que es El yunque Para ya poder ponerle Lo que son El nombre A lo que son Este Los caballos Vaya Ahí está lo que es el yunque Y Dónde 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 Aquí se supone que deben de estar Las etiquetas Perfecto Entonces Ya estando aquí Vamos a poner lo que es La primera etiqueta Etiqueta Ah Etiqueta Nombre A ver Etiqueta Nombre Y le vamos a poner Al primero Trueno Ok Ya Ya lo tenemos Y al segundo Al segundo Perdón Le vamos a poner No es que Shabby Junior No ¿Cómo le podremos poner? Eh Trueno No le voy a No No le voy a poner My Little Pony No le voy a poner My Little Pony Papayines Entonces Este Bueno si le vamos a poner Shabby Junior Así Shabby Junior Perfecto Y ahora si Quiero yo creer Que ahora si se los podemos poner Quiero yo creer Que nada más es así Vamos a ver Ok A ver donde están mis caballitos Y yo creo que nada más Les ponemos lo que es el nombre Y terminamos con este gameplay Que la verdad Ha sido un gameplay Maravilloso Fenomenal Y miren papayines Oh Y miren nada más Miren esto papayines Eh Eh papayines Nada más para que se den ahí Un quemón Eh De a poco no se ve bien chido Lo que es el trigo La verdad se ve antojable Lo que es el trigo Pero bueno En fin Ok perfecto No están aquí de este lado ¿Qué? Pero no entiendo Por qué se me Por qué se me laguea No entiendo por qué se me laguea De repente Bueno En fin Entonces vamos para acá De este lado Que acá deben de estar Lo que son los caballos Y me parece que están juntos Entonces A ver necesito Esto que es Aquí está El de trueno Trueno Que se va a llamar Este Y Shabby Junior Que se va a llamar Este Ahí estamos Ahí estamos Y agarramos a trueno Papayines Excelente Ok Dice que presione Separa Ah sí Ok 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 Pues bueno papayines Espero que les haya gustado Lo que es este gameplay La verdad es que es algo Muy muy chido Ha estado pasando Varias cosas chidas Obviamente todavía falta Crear más cosas Obviamente todavía falta más Por investigar más Por aventurarnos Ir al Nether Tratar de buscar Lo que es el Blaze Este la vara de Blaze Etcétera Etcétera Así de que Tranquilo Tranquilo Shabby Tranquilo Shabby Junior Tranquilo Así de que Pues bueno Bueno papayines Si te gustó Pues bueno ya sabes Regálame lo que es un like La verdad es que tu like En este canal Pesa mucho Y pues bueno Si no estás suscrito a mi canal Y estás de visita Por primera vez aquí Pues seas bienvenido Te mando un super saludote Pero que esperas Que no te suscribes Papayin Para que sigas viendo más Este tipo de gameplay La verdad estaría Super orgasmeado De emoción Papayin Así de que Pues bueno Si lo compartes Con todos tus amigos Y en tus redes sociales Eso es un plus Que la verdad A mi en lo personal Me hace muy feliz Así de que Pues bueno señores Nos vemos En la siguiente Conexión de Shabby Games Cuídense mucho Les mando un super besote Un abrazo Yo soy el Shabby Hasta la próxima Chau chau Tgальные Tg 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 Jajajajaj Ta mamada No, 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 no.